11 millones de pesos. Durante años, estas playas estaban abandonadas, arrabalizadas, y vino la visión del gobierno que encabeza el presidente Luis Sabinader de rescatar lo que es más fuerte en la visión turística de la República Dominicana. Se habla mucho de que el turismo es sol y playa en nuestro país, pero nuestras playas están abandonadas, arrabalizadas, y los vendedores que tienen años vendiendo y ganándose la vida de una manera digna, también están abandonados. Esta remodelación, remozamiento, es como una visión de inclusión, porque el principal punto de este gobierno es la gente y la creación de empleos. Y es por eso que pusimos en primer orden la conversación, el diálogo, con los vendedores de estas playas que durante años han criado a sus hijos, trabajando de una manera honesta. Muchísimas gracias por su comprensión, por el trabajo en equipo con el Ministerio de Turismo y con el Gabinete de Turismo. Un fuerte aplauso para usted.